Hola, soy Gigi Cáceres. Tengo un despacho de arquitectura de diseño de interiores en el que trabajamos arquitectura comercial, residencial y nuestras oficinas están en Villahermosa, Tabasco. Tenemos presencia también en la Ciudad de México y ahorita estamos aperturando en Quintana Roo también para poder abarcar proyectos aquí en Mérida, en la Ciudad de México, en Querétaro y, bueno, en varios lugares que hemos hecho en Guadalajara también. Bueno, soy egresada de la Universidad del Tec de Monterrey, estudié la licenciatura de diseño industrial y, bueno, me gustó más como el área de la arquitectura del diseño de interiores y empecé freelance casi todo el tiempo, solamente trabajé seis meses en un despacho, me encantó y, pues, nos aventamos al ruedo. Les voy a platicar un poquito de lo que hacemos, de lo que estamos trabajando actualmente. Son estos proyectos, entre otros, pero, bueno, estos son los que decidimos compartirles. Como primer proyecto que les quiero presentar es la Casa Kitano. Es una casa de un cineasta, decidimos que la casa fuera toda white, el concepto, y, bueno, aquí les presentamos un poco las plantas. El terreno está en declive y decidimos hacerlo en desniveles para no perder la vista porque tiene una vista preciosa a un campo de golf y hay muchísima vegetación propia de nuestro estado, que es increíble la vegetación en Tabasco. Entonces, aprovechamos también una, el área de la escalera y el declive del terreno para aprovechar esa área para un cine, para un área de cine, sala de estar, en la parte central de la casa. Y, bueno, en la planta alta, pues, obviamente, tres recámaras y, bueno, de ese proyecto lo interesante y lo bonito es que todo nos permitieron hacer blanco, que, bueno, la apertura del cliente siempre, siempre es importante a esto, y que, pues, está en un lugar súper bonito, ¿no? Este es un restaurante que estamos trabajando, se llama Casa Bruna, es todo de comida saludable. Y, bueno, estamos trabajando de la mano con artesanos locales porque nos gusta hacer esta, esta integración y este apoyo a este tipo de trabajos y de personas que tanto lo necesitan. Y el aprovechamiento del espacio fue súper importante en este proyecto porque es súper chiquito. Y, bueno, tratamos de incluir todo, toda la cocina abierta, hicimos incluso un segundo nivel, con una cava muy bonita que se ve al fondo en la parte de arriba de los baños y con unas oficinas en la parte de arriba y almacén. Y, bueno, todo está hecho en bejuco y todo es artesanal. La piedra de la barra es una cuarcita preciosa que parece como maderas. Y todo el mobiliario es diseñado y fabricado por, va a ser diseñado y fabricado por nuestros proveedores. Esta es Casa Bravo, que también es aquí en Villahermosa, en un lugar también como lleno de vegetación, nos encanta. Este concepto es una fachada ciega. Y lo espectacular de la casa es que tiene una cascada central que cae en la alberca y se ve desde todas las perspectivas de la casa. Y tenemos también un jardín espectacular interior con un muro verde a doble altura en el área de sala y comedor. La cocina es toda en acero inoxidable y granito. Esta es una casa en Querétaro de un escultor, precisamente, se llama Roberto Medina. Es una casa toda hecha en concreto, también tratamos de ser como una fachada ciega, con volúmenes toscos, como un poco brutalismo arquitectónico. Le metimos unos techos inclinados, losas inclinadas, llenas de madera. Estas son las plantas, para que puedan ver un poco de dónde se desarrolló la volumetría. Hicimos ángulos a 45, no quisimos hacer el típico cajón de casa. Los techos son completamente en madera, como para darle un toque un poco más suave y tropical a la casa. Y, bueno, aquí algunas perspectivas del interior. La recámara tiene vista a la doble altura. Y lo que se ve, la construcción que se ve separada de la casa, es el taller del escultor. Porque esta casa va a ser utilizada como un poco de galería para presentar arte de algunos otros artistas. Bueno, esta es otra, una casa aquí también en Villahermosa. Aquí me pidieron que fuera una casa más clásica. Pero siempre nosotros tratamos de conservar un poco lo contemporáneo y lo atemporal. Bueno, estas son algunas perspectivas de la cocina, el estudio del señor, el dueño de la casa, los baños y otra vista del estudio. Nosotros como arquitectos siempre tratamos de hacer superfuncionales, por ejemplo, los vestidores, que las puertas sean corredizas y se oculten. Siempre tratamos de como de integrar las puertas en el mismo mobiliario y de aprovechar mucho en las alturas para el lugar de guardado es superimportante para nosotros. Estos son los proyectos que estamos ya en construcción. Actualmente, Casa Villas. Esta es una casa que tiene toda una celosidad que es posible abrir toda la herrería de la parte de arriba y usamos el metal oxidado como principal elemento de nuestro concepto. Esta es la casa ya en obra y esta es como se vería. Esta está en proceso y, bueno, la idea es que toda la casa esté rodeada de vegetación en la segunda planta con estos maceteros y con espejos de agua que te reciben de ambos lados de la casa. Este es el interior, la cocina, una recámara de los niños, el bar, que el bar fue superimportante en el diseño para el cliente, y la cocina también. Estas son unas oficinas para gente que le trabaja, le da servicios a Pemex. Y, bueno, aquí diseñamos todo, el mobiliario, todo. Y todo lo que tratamos de ocultar, cualquier espacio donde vayan a tener papeles, impresión, todo, aquí ya está la fachada en construcción. Y, bueno, del lado derecho estamos presentando cómo se vería el resultado final. Estamos utilizando muchos de estos elementos de iluminación lineal para darle este toque que es súper moderno, y todo es en microcemento, todos los pisos, los muros, todo es homogéneo. Y la fachada también. Casa Barras es un interiorismo que hicimos en una casa que ya estaba construida y la remodelamos. Y, bueno, hicimos esta lluvia de lámparas de David Pompa, que es un diseñador que nos encanta. Aquí remodelamos la fachada del arquitecto anterior, ahí está en proceso. Generamos estas celosías de madera. Todos estos muebles son fabricados a medida. Este es un departamento en un edificio que, un desarrollo que se llama aquí Anchor, que decidimos que el concepto fuera lo más posible negro. Paredes, las paredes están recubiertas de un metal negro. Aquí se puede ver en proceso, todo tiene iluminación lineal también. Y fuera de lo que pensaba el cliente de que se iba a ver pequeño u oscuro, al contrario, el negro te da amplitud, sobre todo también porque tiene un poco de reflejo. Y él pensó que iba a sufrir la oscuridad, pero realmente le encanta. Ahí está en proceso, algunos renders que hicimos al inicio y, bueno, el resultado final. Este es un salón de belleza. No quisimos hacer el típico salón de belleza de colores chillantes o con pósters de personas con peinados distintos. O sea, quisimos hacer algo más como un tipo spa. Y hacerlo muy acogedor y muy orgánico. Aquí, este es un restaurante de carnes. Y aquí sí intervenimos todo, la fachada, todo, absolutamente todo. Hicimos un segundo piso porque tiene una vista preciosa a una laguna. Todo el mobiliario es fabricado, las telas son mexicanas, cuidamos mucho también eso. El piso también es de un fabricante de San Miguel de Allende. Bueno, generamos una cava a doble altura, unos privados. Esta es la terraza que tiene la vista a la laguna. Y toda la iluminación fue súper importante en este restaurante porque fuera toda como muy dorada, muy acogedora. Y, bueno, la idea del tapiz, de las sillas, que se traslada al piso. Y, bueno, este es el Ginger Rabbit, que es el que nos hizo ganar ahorita los German Design Awards en la categoría de Retail Architecture. Bueno, el concepto es un restaurante bar, muy cosmopolita. Y la idea es que fuera, bueno, la idea era aprovechar muchísimo el espacio porque nos dieron, en la plaza nos hicieron muchas restricciones. Como que no podíamos tapar la vista hacia atrás porque atrás hay un hotel y una plaza comercial. Y no podíamos extendernos ni poner muros. Entonces, nos dieron muy poco espacio para baños y cocinas. Sin embargo, bueno, lo logramos resolver sin perder tantos comensales. Ahora, aquí en Tabasco hay muchísimo calor. Entonces, hay un doble acristalamiento en todo el cascarón de la construcción. Y también tiene una película inteligente que se opaca cuando hay mucho sol, la opacan. Y también estas películas, puedes proyectar sobre ellas en vez de tener pantallas dentro del restaurante. Y proyectas en imágenes de alta calidad. Esta es la paleta que se usó. Usamos un piso de terrazo que fue usado mucho en los 60, 70. Todo fue fabricado en sitio. Nos trajimos las piedras desde Puebla. Las pieles me las traje desde Guadalajara. Los muebles los mandé a hacer en México. Y bueno, integramos el concepto del conejo. Fue como nuestro elemento principal para darle como esta personalidad al lugar. Para nosotros es muy importante que el concepto, el nombre y todo vaya acorde y tenga un sentido. Los menús son los antifases que cuando... La gente siempre se toma fotos con el antifaz. Y bueno, a la vez es el menú. Todo fue... Este restaurante tiene mucho diseño industrial en él. La cava en sí fue un tema importante de diseño. Aquí podemos ver donde ya logramos colgarla, donde se puede soportar aún con esas curvas que tiene en la parte de arriba. Aquí también integramos las lámparas de David Pompa. Y bueno, aquí... Un poco el resultado final de la cava. Cómo todo tiene continuidad desde el centro de la barra central hacia afuera en los extremos... Que tenemos en todo el perímetro de la cava. Entonces, el chiste es que todo esto es como una máquina que está destilando alcohol. Y ese es el sentido de todo el restaurante. Como que es una destilería. La puerta es arte objeto, es una abstracción de la cara del conejo, de la cual nos basamos también para lo de los menús. Y bueno, aquí lo del reto fue mezclar tantas texturas, como el piso de terrazo, los cristales, con estas vetas que simulan mármol. La piel con pelo blanco, como también charpeada con gotas de cobre. O sea, hubieron muchas texturas y sin embargo se integraron súper bien. Toda la tubería es cobre natural. Y a mí me encanta que se va oxidando con el paso del tiempo. Sí le dan su mantenimiento, obvio, para que no acabe totalmente oxidado. Pero tiene cierto brillo y cierto carácter de uso, digamos. Del paso del tiempo. La iluminación, la puedes cambiar al color que quieras. Es una iluminación inteligente. Y le ponen diferentes temperaturas de acuerdo al horario, al mood del lugar. Aquí se aprecia donde lo pusieron todo en rosa, en luz más fría, en luz más cálida. La cava hace función de lámparas y sostiene botellas. Aquí está, se ve donde estuvimos fabricando la escalera. Y luego cuando la rodeamos con la jaula de cobre. Todo tiene remates de soleras de cobre. Y bueno, eso es todo. Y bueno, eso es todo. Gracias por permitirme estar en este espacio, compartirles nuestro trabajo. Si quieren saber más de nosotros, estamos en Instagram como arroba yigicaru arquitectos. Y en Facebook también como yigicaru arquitectos. Y bueno, eso es todo. Esperamos que les haya gustado nuestro trabajo. Y gracias.